e e cuando te quiero de este grupo estamos a los grupos normales un grupo es un grupo que están haciendo un grupo que están haciendo una pila de alas y una pila de cosas a los alas a los alas me echaron a la pelea y esto porque esta pantalla se va a hacer así el capítulo de la la gente quiere hacer tizocis, trabajar yo no me he empezado a estar ahora fíjate si yo conmigo fíjate si yo conmigo que mira metí a Alfredito ya en la si, para metí onda A mira, tengo onda así ahí, mira onda A